¿Un ganadero con visión? Sabe que proporcionar una alimentación balanceada a su ganado le dará un mejor resultado y en Decasilos tendrá a su mejor aliado produciendo tanto la cantidad como calidad adecuadas para poder complementar desde el 30% hasta el 60% de la alimentación diaria, evitando un sobrepastoreo, logrando una recuperación más rápida de sus potreros. Decasilos, tu experto en encilaje de maíz.